Prefacio. Esta obra se publica para confirmar en el lector su más profundo y acariciado deseo, la esperanza de que el bien, y la justicia se impondrán definitivamente en el universo. No se propone este libro enseñarnos que hay desgracia y miseria en el mundo. Harto lo sabemos ya. Tampoco tiene por objeto darnos a conocer el antagonismo irreductible que existe entre las tinieblas y la luz, la muerte y la vida. En lo más recóndito de nuestro corazón algo nos dice que así es, y que nos toca desempeñar una parte en el conflicto. Sin embargo, muchos dudan de que el amor, y el bien triunfen para siempre sobre el odio y el mal. En todos nosotros se despierta con frecuencia el anhelo de saber algo más acerca de este conflicto y sus protagonistas. De ahí que nos formulemos preguntas como las siguientes, ¿Por qué existe esta lucha milenaria? ¿Cómo empezó? ¿Qué factores intervienen en su complejo carácter? ¿Por qué aumentan en intensidad? ¿Cómo y cuándo terminará? ¿Se hundirá nuestra tierra, como algunos sabios nos lo aseguran, en las profundidades de una infinita noche helada, o le espera un porvenir radiante de vida y felicidad? En otras palabras, ¿triunfará el amor de Dios por el hombre? ¿Yendo ahora al terreno individual, nos preguntamos, puesto que me encuentro en el mundo sin que haya intervenido mi propia voluntad, ¿envuelve esta circunstancia algo bueno o malo para mí? ¿Existe algún modo de satisfacer mi anhelo de justicia y verdad? ¿Cómo puedo salir victorioso en la lucha que se libra en mi propia conciencia? ¿En este tiempo de creciente inquietud, es posible obtener paz interior? ¿Tales son las preguntas que se contestan en esta obra admirable? Ella contiene revelaciones asombrosas y animadoras acerca del factor básico que arruina tantas vidas. Presenta la única solución que pueda traer paz al alma, optimismo a la existencia y estabilidad al hogar. Indica también cómo es posible disfrutar anticipadamente del triunfo definitivo del bien en nuestra vida personal. 6. Con el fin de facilitar una comprensión de las poderosas fuerzas en conflicto, la autora recrea los acontecimientos importantes de la era cristiana, destacando su desarrollo y consecuencias. El libro comienza con las emocionantes escenas previas a la destrucción de Jerusalén, después que esa ciudad escogida por Dios hubo rechazado al Salvador. Luego recorre el camino real de las naciones. 6. Exalitros Conflicto de los Siglos Señalando las persecuciones de los cristianos durante los primeros siglos, la gran apostasía que siguió en el seno de la iglesia, el despertar espiritual del mundo durante la reforma, la terrible lección que se aprendió cuando Francia rechazó los buenos principios, la exaltación de las sagradas escrituras, y su influencia vivificadora, el reavivamiento religioso de los tiempos modernos, y las maravillosas revelaciones de la palabra de Dios con respecto al futuro. Se expone luego de modo sencillo, lúcido y terminante, el conflicto que se avecina en el cual, por los principios vitales que entraña, nadie podrá permanecer neutral. Y finalmente se nos habla de la victoria gloriosa de la luz sobre las tinieblas, del derecho sobre la injusticia, de la dicha sobre la tristeza, de la esperanza sobre el desaliento, de la vida sobre la muerte, del bien sobre el mal. A partir de su primera edición, 1888, y de una revisión efectuada por la autora, 1911, esta obra notable ha alcanzado una difusión mundial a través de múltiples ediciones y traducciones. Miles de ejemplares han circulado por el mundo hispánico desde la primera versión castellana, publicada en 1913. El lector advertirá que la autora se expresa con franqueza y vigor, puntualizando errores y proponiendo soluciones basadas en la infalible palabra de Dios. Y aunque en las últimas décadas se han producido desplazamientos y reajustes en el mundo social y religioso, el esquema y las proyecciones que se exponen en este libro conservan hoy plena vigencia y absorbente interés. Todo lector imparcial y reflexivo hallará en las páginas impactantes de esta obra un estímulo y un beneficio, por ello la lanzamos nuevamente en esta edición ilustrada, seguros de que continuará despertando conciencias, y animando corazones con la certeza de que, al final del conflicto, triunfará para siempre el amor de Dios.